El 5 de julio de 1969, en una noche envuelta en una intensa lluvia, el destino tejió un oscuro capítulo en la vida del legendario actor José Elías Moreno. Mientras se dirigía con su familia hacia su hogar de descanso en Claudia Morelos, una camioneta cargada de sueños y risas atravesaba un tramo fatídico de la carretera. A bordo se encontraban su amada esposa Beatriz González y sus hijos Angelina, José Elías y Beatriz, y la presencia tranquila pero temerosa de su suegra, la señora Elisa Jiménez. Sin previo aviso el destino entrelazó tragedia y llanto. La camioneta, debilitada por las inclemencias de la tormenta, sucumbió en el kilómetro 82 de la carretera México-Cahualtla, atrapando en su caída el aliento y las esperanzas de aquella familia unida. El vehículo se precipitó sin piedad hacia un abismo implacable, arrebatándoles el control y dejando tras de sí un rastro de desolación. El trágico accidente aconteció. Desconozco su causa exacta. Íbamos adormecidos en una amplia camioneta de tres filas de asientos. De repente, el estruendo de cacerolas resonó en mis oídos y la sensación de una caída me invadió. Salí del vehículo aturdido, mi brazo adormecido hinchado. Algo grave había ocurrido y en ese momento perdí toda noción del tiempo, relató José, su hijo. Tras la atroz calamidad, José Elías Moreno quedó sumido en la inconsciencia por varios minutos. Al recobrar el conocimiento, se encontró con sufrimientos insoportables. Su brazo estaba fracturado y su cabeza sufría una grave herida. Pero eso no era lo más devastador. Con desolación abrumadora, José Elías Moreno descubrió el trágico destino de su amada esposa y su suegra, quienes habían perecido en la camioneta, mientras que sus hijos pequeños, aunque solo sufrían heridas leves, quedaban profundamente afectados. Fue en ese preciso instante, con su brazo fracturado y su cabeza lacerada, que emergió una fuerza sobrehumana en él, impulsándolo a salir del vehículo y a trepar por esfuerzo del abrupto barranco, bajo una lluvia implacable. Finalmente, en el desolado camino, José Elías Moreno logró implorar auxilio a los automovilistas que pasaban por aquel lugar. Sumidos en el terror, aguardaron desesperadamente el auxilio. Finalmente, las ambulancias arribaron más adelante para brindarles apoyo y el actor y su familia fueron trasladados al hospital. En el hospital civil, José Elías Moreno fue llevado de urgencia a la Ciudad de México, a la clínica de actores. La gravedad del impacto en su cabeza lo sumió en un estado de coma. Los médicos se vieron obligados a realizar una craniotomía para extirpar coágulos sanguíneos que amenazaban su cerebro. Pronosticaron un sombrío futuro para don José Elías, diciendo que sería un auténtico milagro si lograba recuperarse, incluso si sobrevivía. Advirtieron que podría quedar mudo o ciego debido a la hemorragia cerebral que había padecido. Mientras buscaban desesperadamente una solución, su esposa y suegra fueron sepultadas. Sin embargo, después de una larga agonía de 10 días, José Elías sucumbió el 15 de julio de 1969, a la temprana edad de 58 años. Sus hijos pequeños quedaron desamparados, sumidos en la orfandad desde aquel fatírico día. Los restos de José Elías Moreno reposan en el lote de actores del Panteón Jardín. El funeral del legendario actor, cuya vida fue truncada en aquel trágico accidente, se convirtió en un tributo conmovedor que unió a la industria del entretenimiento y a sus admiradores en un profundo dolor compartido. En la solemnidad del recinto funerario, el aire se impregnó de flores blancas y suspiros de tristeza. Colegas actores, directores y productores se congregaron para rendir homenaje a su brillante carrera, destacando la presencia de su amigo Julio Alemán, quien años después asumiría la responsabilidad de cuidar a los hijos del fallecido en un acto de valerosa amistad. Las sombras del misterio nos envuelven al intentar comprender el impacto desgarrador que la partida de José Elías Moreno causaría en el mundo. Pero es necesario adentrarnos en los enredados hilos de su trayectoria artística y personal, una senda que lamentablemente llegaría a un abrupto final a la temprana edad de 58 años. José Elías Moreno vino al mundo el 12 de noviembre de 1910 en la ciudad jalisciense de Unión de San Antonio. Su infancia estuvo marcada por el dolor, ya que padeció hambre en su natal Jalisco. Sin embargo, en la bulliciosa ciudad de México, logró encontrar trabajo en distintas ocupaciones para subsistir. Era un hombre criado en un rancho, proveniente de una familia numerosa con seis hermanos. Allí absorbió las esencias rurales y aprendió a montar a caballo. A medida que crecía y comenzaba a asistir a la escuela en grados superiores, un anhelo despertó en él, el deseo de trasladarse a la ciudad. Fue allí, en su pueblo natal, donde el cura conocido como el padre Nacho, les relataba historias y cuentos, transportándolos a través de la narración. Este fue el punto de partida para que José Elías Moreno desarrollara su pasión por ser actor y se sumergiera en el juego de convertirse en los personajes. Así decidió emprender su camino hacia la capital. Su destino estaba marcado para convertirse en uno de los actores más polifacéticos del cine mexicano, siendo testigo de uno de los eventos más significativos en la historia del cine nacional. Dejó atrás su Jalisco natal y emigró hacia la imponente ciudad de México. Su anhelo era buscar mejores oportunidades en el mundo de la actuación y alcanzar la fama con la que todo joven sueña. Sus primeras oportunidades fueron modestas, pero el teatro le brindó la posibilidad de abrirse camino con pequeños roles en obras de diversos géneros, como zarzuelas y comedias. Sin embargo, su ascenso para convertirse en un actor principal en el cine se vio limitado. Algunos críticos arguyen que la industria cinematográfica fue ingrata con él, pero la verdad es que logró mantenerse vigente durante varias décadas. Se dice que fue uno de los actores que más batalló para abrirse paso en la industria, pero indudablemente su situación económica mejoró a medida que avanzaba en su carrera. Llegó el momento en el que José Elías Moreno, imbuido de experiencia y confianza, decidió dar el salto al cine. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1937 en la película Nostradamus. Aunque su papel como extra no fue acreditado, tuvo la oportunidad de actuar junto a reconocidas figuras como Leopoldo Chatortín. No está nada mal para una primera oportunidad. Sin embargo, fue en el año de 1959 cuando finalmente llegó uno de los papeles más entrañables y recordados en la brillante carrera del actor. Santa Claus se convirtió en una joya en su filmografía. La interpretación de José Elías Moreno fue verdaderamente noble, logrando convencernos de que estábamos presenciando al auténtico Papá Noel a través de la perspectiva infantil e inocente. Esta película se convirtió en un rotundo éxito económico, siendo aclamada en sucesivos estrenos durante las vacaciones desde 1960 hasta 1970. En el año 1960, José Elías Moreno asumió uno de los papeles más entrañables y memorables de su carrera. Interpretó a Cipriano, un anciano casi ciego en una película que tocaría el corazón del público. Sin embargo, sería la vida real de José Elías Moreno la que conmovería las fibras de su ciencia cuando un terrible accidente lo cambiaría todo. Este suceso trágico representaría una pérdida inmensa para el cine y la televisión mexicana, dejando a toda una industria en luto por lo que apenas era el inicio de una carrera prometedora. De esta manera, se vio truncada una carrera sumamente fructífera que en un corto periodo de tiempo había logrado gran popularidad y cariño por parte de todos. El legado que José Elías Moreno dejó en el mundo del entretenimiento quedó marcado por su talento y el afecto que generó en aquellos que tuvieron el privilegio de conocer su trabajo.